Nos preparamos para el ritual y dar su ofrenda a la Madre Tierra Las mesas están listas para comenzar la ceremonia El fuego cobra vida Y las flamas llevan la gratitud de un pueblo con memoria Hasta las mismas entrañas de nuestra Madre El bombo de los zikus suena por todos los rincones Escuchemos el canto del viento Las estrellas nos guiarán para seguir caminando juntos Pachamama Madre de todas las cosas que nos cobijas en tu seno y nos llenas de vida Porque tú eres agua, vida, aire y tierra a la que debemos nuestra existencia Porque tú lo eres todo y sin ti no somos nada Agosto, mes de la Pachamama